¿Qué pasa todos sanísimos? Pues aquí seguimos entre las top as Después de cerrar Matar a esos soldaditos Y seguimos por aquí A ver que tal A tope Bien Las reservas son las que van a luchar Al exterior Esta es una alucina Si alguien sale al exterior sin autorización Será arrestado y procesado ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré Hostia ¿Por qué quieren que trafiquemos? Chaval, no me gusta Drogas no Drogas no No, no Yo me voy Yo me voy No, va Vamos a ayudarlo Venga A ver que cultivo Hostia Es la Ellie La protagonista Yo sé ¿Qué sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregadla Volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso ¿Dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea la mejor ¡Hélix! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después De que dejara tu grupo Para militar También te dejó a ti Era un buen hombre El hermano En principio del juego Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía Joel Marlene Basta de cháchara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Lemonite Ice tea Black tea Dos dólares No me extraña que estén de arruina esa tienda Era muy cara Hola Dime algo Chiquilla Ahí el toque de queda Hostia aquí Aquí hay un He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Luciérnagas A nosotros nos va a pasar lo mismo Si no salimos de las calles Tú eres el profesional Yo solo te sigo Bueno Hemos conseguido una chapa De un Luciérnagas Es el profesional Sí Tú lo has dicho Eli Yo controlo Bueno Tampoco hay mucho Soy un Caminito No parking Anything Bueno Lo he respetado No hay nadie parcao Muy bien No touch Street Parking No se paga Mejor vamos por aquí No se puede Bueno Pues hemos de No decís que me seguías Eli Sí me Vamos a ver Por aquí ¿no? Sí ¿no? Por aquí abajo Atención Esconder o ayudar A criminales buscados Es un delito Venado con la muerte No arriesgue su vida Informe inmediatamente De toda actividad sospechosa Adiós Adiós Aquí abajo Vale Vale El wanted Esa era la chica Si lo habéis fijado Sí que he tardado en caer Pero ahora he dicho Ostras No te retrasis Atención Esconder o ayudar A criminales buscados Es un delito Venado con la muerte No arriesgues Abajo abajo Informe inmediatamente De toda actividad sospechosa Vamos No Por aquí no Por aquí No podemos ir Pues por el callejón Vamos a ir al Capitolio ¿No? ¿Has dicho? Ah, por aquí Hemos de buscar algo Para subir Mira Esto sirvirá ¿No? Sí Mira Esto también hay en un charter Estas cajitas Estas cajitas Arriba ¿Tú puedes, niña? Sí, no Es por aquí, ¿no? ¿No? Falta algo más ¿No? A ver Encontramos por aquí Nada, nada No Sí, no Eso es por aquí, ¿no? A ver si hay algo más Nada No, no Es eso Venga, Eli Joel Tú has saltado con las más altas Ahora Ah, pues sí Hay que insistir aquí Estudar ¿Tú subes? ¿Tú sola? Y el Joel Le ha costado tanto Lo mejor Venga Vamos para ti ¿Este túnel ¿Lo usas para el contrarano? Sí ¿Mites cosas ilegales? A veces ¿Has traficado con niñas? No No Es la primera Entonces ¿Qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas Supongo Amigas, ¿eh? Eres amiga De la líder De los luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Bien Qué grande, Joel ¿Por qué traficas tú, Joel? ¿A qué te dedicas? Tienen que poner los orígenes Durante estos 20 años Lo que ha hecho Joel Por aquí Sí Esto, todo esto está censurado por el ejército Supongo que por cuarentena o alguna mierda de esas Menos esta Han roto la cuarentena y está abierta Tendría que haber más control En estos sitios ¿Qué haces? Pasar el rato Bueno Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras Tienes roto el reloj Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí Sí, yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera Uy He estado un poco rato Y es horrible ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? Se recuperará He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos A ver si nos iba a decir Lo de los luciérnagas Llega la tía Vale ¿No te es raro Que nos hayan encargado Hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos Alguien abre A ver aquí va a haber algún colección Vamos Lista de test A ver Esto es lo que contrabandan Vale Amor Judías Bueno whisky Vale 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 Frutas incluso Frutlatas Vale 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 Esto es lo que hacen de contrabando No es que pase en drogas Ni nada Sino fruta Comida Y Cualquier cosa Sería Cosa de estas Pues vamos Por donde Por ahí A ver Pasamos Y Adentro En linternas Motor eh No vale Triángulo Cuando esté ahí Más ruido No puede hacer Esta mierda ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí Algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Debe tener la cura Deberíamos entregarte en unas horas Eli En cuanto salgamos Necesito que nos sigas Y que no te separes Sí Claro A ver Por donde pasa la patrulla Vale Pum 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 Y por ahí se puede salir Perfecto Patrullas del exterior Vale Pues Salgamos fuera Uy Entonces En estas vidas asediadas por los zombies Tendría que haber más control ¿No? De todo el rato Es mejor no es así Un momento Hay una patrulla más adelante Esto es el exterior ya Vale Ya pasó Subid Vamos Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar ¿No? Me cago en Estoy en el exterior La verdad Sí Bueno Para seguir protegidos Ellos no van Así es Bien buenos Dios de salida Esto El exterior es peligroso Elly Yo estaría mejor Ahí dentro Encerrado Pero bueno Vamos a ir por aquí ¿No? Por aquí Cuño Eli Vamos Vamos Cuño No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Estoy ilusión Escambialos Yo aviso Acuérdame Las manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12 Solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar Cállate Estoy hasta de esta mierda Cuánto faltará Dos minutos Perdón Hostia Hostia Ah bestia la Eli Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? Es la cura ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate rápido Mirad esto Me da igual como te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? Yo lo juro No me lo traigo Mierda Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Hostia Esta niña tiene una cura ¡Joder! ¡Seguidme! ¡Deprisa! No se complica ¿Eh? ¡Seguidme! ¡Cuando te deis la señal! ¡Corre! ¡Señal! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Corre! Yo te sigo Cuidado con las luces Aquí pone la linterna Como que no ¿No? Eli Va a haber que correr otra ¿Lista? Claro Ya Están por todas partes Soldados Por allí Los veo Los veo Se habrán pasado Hay que mirar las tincheras Quedaos atrás No veo nada ahí abajo Seguro que vinieron por ahí Abajo No dejéis que os vean No me seguís a mí Vale, pues Pues vamos ¿Ves algo? Por ahora Bien A ver A ver ¿Por dónde? A ver Es que no veo la mía Tengo los mía mal puestos Los oigo ahí delante Dicen que mataron a dos de los nuestros Tienen que ser esos puntos de izquierda No los veo A ver Espera Voy a ajustar Un momento Espera Voy a ajustar Opciones Imagen Vale Video Aquí Perfecto Ahora Ahora Me exporto Joder Nos han visto Nos han visto por tontos Tío Por hacer el tonto De Un sonido Vamos a reiniciar El punto de control Porque nos han pillado Por hacer el rodero Vamos Vale Ahora sí que se ve bien Coño Lo otro Lo había todo oscuro Ahora sí que se ve bien Ahora sí que se ve bien Ya Vale Vale Los oigo ahí delante Dicen que mataron a dos de los nuestros Y no hay que ser Esa es la que nos ha pillado Antes Por estar haciendo el tonto A los van de los Adiós Chaval Ahora pues sigamos Cuidado ¿Qué tal? Este es un escalero ¿De qué hablas? Esto parece una casa ¿Alguien? Vamos a las escaleras, yo creo que lo tengo aquí, sí, vamos, dejadme pasar, chiquillos, hay moonwalk en las escaleras, hay, hay, que no pasó, ahora, por aquí, vamos agachaditos, que no nos vean, ¿eh? Vale, podemos pasar por aquí, por aquí, espera, vamos a ver si esto te he despejado, mira, aquí hay algo, vamos por aquí, vamos a morir de esta cárcel, de fladur, Algo me dice que ya no volvemos dentro, ¿eh? Sí, dejadme un rodeo, ¿qué tal va? Son demasiados test Oh, Dios Ay, mierda, están aquí dentro con nosotros Distráelos, si puedes Vale Veo más luces Mierda Mierda Pita, los han visto, joder ¿Dónde está? Vamos No hemos hecho ruido, ¿no? Es que la TSS La lía mucho, ¿eh? Entrando ya más, ¿eh? ¡Déjamelo a mí! ¡Mira, no has pillado! ¡Joder, no has pillado! ¡Vale, vamos! ¡Sigamos! Por aquí Vale, bien, bien, no los ha visto Creo que era un intenso castigado Tío, no dispareis a matar ¿Qué hemos hecho de malo? No queremos salir de la ciudad Tío, que más os da Tío, ya está Vamos Ya está Ya no hay nadie Venid Sí, tiene buena pinta No te alejes A ver si encontramos algo de nuevo Que mal lo hemos hecho, ¿eh? Uy, está Esto mola Está hecha ¿Podemos coger? No, lástima Ya está Ya fue lo de Vale Qué mal lo hemos hecho Pero bueno ¿Qué tal pinta? Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Parar la persecución E informar al sector 11 Creo que no nos ven Entendido A vuestros vehículos Permaneced de las sombras Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda